El 24 de abril nos vamos a remangar una pierna en homenaje y en rechazo al uso de las minas antipersona. Es una campaña mundial en contra, rechazo de las minas antipersona, de los miles de víctimas, muchos de ellos niños, que quedan en países como el nuestro, donde grupos al margen de la ley, en especial las FARC, no tienen el menor prejuicio de sembrar el campo de minas a sabiendas que muchas de las víctimas que caerán son inocentes. Gracias por ver el video.